Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Bueno, hay que decir que hay mucha gente que en esta cuarentena aprovecha y muestra su talento a través de las redes y lo comparte. Y uno de ellos es Javier Torres, por eso lo saludamos. Hola Javi, ¿cómo estás? Javier Torres, buen día. Buen día para todos. Acá estamos, sobrellevando la situación. Desde todo punto de vista, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Porque está bien lo económico. Pero bueno, hay que ponerle pilas igual. Y ahí estamos haciendo música. Contame, contame, contanos, ¿cómo es tu rutina? ¿Qué es lo que has dispuesto a hacer? ¿Cómo lo manejás? Sí, ha surgido la posibilidad, bueno, con distintos músicos. Con distintos músicos. De la música musical y del ambiente, de realizar videos. Justo, bueno, se dio la casualidad que no hemos contactado con músicos de la movida que disponemos de un estudio de grabación en la propia casa, un comestudio. Y de esa manera ensamblar y armar temas como para poder compartirlo con la gente, ¿no? Más que nada, para concientizar a la gente de que, bueno, hay que tener sus casas y, bueno, compartir la música que hacemos con la gente que está sola. Y, bueno, ponerle un poco de onda a todo este problema. Debe ser... ¿Cómo te va, Javier? Soy Claudia. Hola, Claudia. ¿Qué tal? Debe ser todo un problema desde lo técnico. Yo el otro día compartí un video tuyo que me pareció una cumbia muy linda. Debe ser todo un desafío para editarlo y para que todo esté sincronizado de alguna manera. Claro, sí, sí, por supuesto. ¿Alguna vez? Sí. Te comento más o menos cómo lo armamos. Dale, dale. Por lo general esto lo... la idea es de un productor musical, ¿no? Sí. Donde tienen los distintos músicos que tienen su home studio en su casa, arman las pistas de audio en su home studio, le envían el proyecto, los archivos de audio a un estudio de grabación central donde hacen la... La mezcla. La edición del audio, la mezcla, el mastering. Y después envían los videos a un editor de video para hacer la mezcla de todas las imágenes, ¿no? Para armar el video final. Todo un viaje nuevo, porque esto antes no lo hacían. Sí, o sea, yo tenía esta modalidad de trabajo, o sea, de mandar mis audios para completar otros proyectos, ¿no? Pero está bueno porque ahora se está utilizando bastante, ¿no? La cima es bueno de que no hay... o sea, no hay mayor cantidad de músicos que puedan tener esta posibilidad, ¿no? Porque tenés que tener un estudio de grabación en tu casa. Claro, no es para cualquiera, digo... Tal cual, tal cual. Sí, 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 no cualquier músico lo puede hacer de esa manera que lo estamos armando, ¿no? Y bueno, ahí fue donde pude yo contactarme con toda esta gente, ¿no? Al tener esas posibilidades, me han salido oportunidades para grabar con muchos. Que bueno, que dentro de todos los videos que ya armamos hay unos cuantos también como para armar, por ejemplo, hay posibilidades con Rodrigo Tapar y con músicos de Ráfaga también armar. Ahora próximo se tienen unos videos con estos músicos. Y vos hablás de este lugar y de la repercusión y la amplitud y la horizontalidad que se da con gente del rubro. ¿Y con el público, con el que te sigue, con el que está detrás de vos? Y sí, se ha creado con una expectativa, que están esperando el próximo video para verlo. Yo, aparte, es medio como que dejamos a Lincoln, a ver con quién, con qué artista que va a hacer el próximo video. La pregunta, la cita es en Che, Javi, ¿con quién va a ser el próximo? Claro, sí, sí, bueno. Por ejemplo, adelante, el próximo video va a ser con el cantante de Comanche, Ariel, ¿cómo es? El próximo video va a ser con el, y bueno, también ahí, como te decía, ya te anticipé algo, va a haber músicos, va a haber un video con músicos de Tapar y de Ráfaga. Y bueno, y estamos compartiendo con, la verdad que me he contactado con gente de todo el país. Por suerte, hemos armado un video también con gente de Tucumán, San Juan, que nos estamos contactando y, la verdad, grandes músicos y muy buenas personas. El otro día hablábamos con Alfred que, en esta situación que es tremenda en muchísimos sentidos, cómo, de todas maneras, es posible que veamos ese filito de luz que se abre, que nos abre a otra posibilidad, explorar vos con tu pasión que tenés este instrumento, la trompeta y demás, para desarrollarte en lo mismo, pero como en un camino alternativo en el que venías, ¿no? Tal cual, tal cual. El contactarme con toda esta gente, la verdad que me está abriendo puertas importantes para el futuro y, este, como es, y es un escape también de, a, a todos estos problemas, porque la verdad que los músicos y la gente del espectáculo la está pasando bastante mal. Porque, imagínate, no hay eventos, no hay fiestas, no hay shows, todo parado, y vos fijate que en el ambiente no es solamente el músico, tenés el productor, tenés el iluminador, el sonidista, el plomo, el que hace los fletes, los managers, hay mucha gente por detrás que la está pasando muy mal y, hasta ahora, toda esa gente no está contemplada. Bien, eh, ¿cómo, cómo te ubicamos? Eh, por Facebook, Javier Torres, eh, Instagram, eh, eh, Javi Torres también, así que, de alguna manera me ubica fácil. Sí, claro, es cuestión de ponerse las pilas. Exactamente, sí, sí, es muy raro no encontrarme. Y, este, así que, bueno, eh, están surgiendo todas estas, estas chances. Entonces, también tenemos, tengo la posibilidad, estoy, eh, bueno, la otra vuelta que estuve, les había comentado que estoy estudiando con un profesor en Brasil. Eh, y, bueno, y este hombre, eh, muy conocido en el ambiente, tiene, eh, alumnos por todo el mundo. Sí, sí, que vos tenías, eh, tus clases online. Exacto. Que le mandabas tu tarea. Bueno, yo era, era también, eh, tenía como proyectado hacer un video también con, con los alumnos. Eh, que tiene programado por todos lados, digamos, y armar un, algún videíto compartiendo con esta gente. Que bueno, de hecho, ya de paso, tiene, eh, alumnos en, en Italia y en España, que, bueno, que también la están pasando bastante mal, que la han pasado bastante mal. Y, y quería compartirlos con ellos también en armar algo. Así que, bueno. Qué bueno. Seguimos, eh, haciendo música y compartiéndolo. Genial, Javi, muchas felicitaciones, eh, por esta, por este presente. Siempre todo nuestro respeto y afecto por vos. Así que te mandamos un abrazo enorme. Bueno, un saludo para todos y gracias por, por la noche. Bueno, un placer, esta es tu casa, somos, somos de la familia de la radio, siempre. Viste, esta gente que vos decís, Javier, vamos a hacer tal cosa, ya, listo. No, no, pero ni media vueltita. No, pero ni media vueltita de nada. No, gracias por esa, por esa, por esa, por esa actitud siempre tan, tan importante. Siempre disponible, así que cuando gusten, acá estoy. Un abrazo grande, Javi, querido. Que estés muy bien. Saludos a todos por allá. Muchas gracias. Chao, hasta luego, cuídate. Con Javier pasa eso, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer alguna cosa extraordinaria, hacer elecciones, este, ha habido muchas cosas. Y por ahí yo lo dejo pasar, digo, Javi, el día está listo. Siempre dice que sí, siempre aporta. Siempre está dispuesto, ¿no? Y estábamos en una, en una sociedad estratégica, llamémosle así, ¿no? Es un acuerdo estratégico comercial, pero realmente le decimos muchas gracias. Gracias.